No quiero correr, lo saben mis zapatos No quiero pedir, lo saben los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Te quiero matar y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar de amor No, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginar Serlo, lo, 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 lo Te quiero matar y no lo sabe nadie Nadie, no lo sabe nadie No lo siento, no lo siento, no lo siento